Y ahorita hemos advertido muy buena respuesta por parte de la población en el último reporte que obtuvimos ahorita del impuesto predial antes de subir a la rueda. Ya llevamos 600 mil pesos recaudados en estas horas. También nos reportan de recaudación vialidad bastante afluencia, por lo que estaremos habilitando las cajas de cobro que sean necesarios para dar ágil respuesta a los contribuyentes. Pues que es importante que puedan aprovechar este beneficio y estaremos atentos para dar una respuesta oportuna y una atención de calidad a los contribuyentes. En recaudación vialidad, ahí hay cinco espacios, generalmente tenemos dos o tres cajas dependiendo de la afluencia. Ahorita vamos a habilitar, pues tratar de habilitar las cinco cajas. Hasta ahorita tenemos los mismos horarios, dependería de la afluencia. Sí, estamos abiertos a esa posibilidad con la intención de atender con mucha calidad a los contribuyentes. Gracias. Gracias. Gracias.